Solamente para informar, gracias a Dios, ante los rumores que había de que iban a tirar bombas, todo eso, por lo menos hemos descansado en calma en la Casa de la Cultura. Lo que podemos informar es que tuvimos reunión con los máximos dirigentes, con el señor Isa, que está ahorita al mando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy mantener la calma porque a las 3 de la tarde tienen reunión el gobierno con las Naciones Unidas. Por eso que nosotros también hemos mantenido la calma, estamos respetando eso, porque a las 3 vamos a concentrarnos todos en la Casa de la Cultura y esperemos, porque básicamente estamos firmes, a que este decreto se ha dado de baja. Solamente ahí nosotros nos podemos recién estar hablando de paz, nos diremos. Caso contrario, desde el día de mañana ya nuestro paro será con la estrategia. Hemos perdido muchas vidas, tenemos muchos heridos, muchos asfixiados. Nosotros roguemos y estemos todos, todos atentos a las 3 de la tarde que va a haber por cadena nacional, por cadenas internacionales, esta reunión con las Naciones Unidas y con el gobierno. Nosotros también estaremos concentrados acá, así que si eso se da de baja, Dios mediante, nosotros podemos ir tranquilos por lo menos ya con la derrogatoria de ese mandato. Así que estar atentos y como al fondo tienen ustedes toda esta lucha acampal que ha habido.